Para nosotros es una buena señal el hecho de que ya no esté llegando ropa usada hacia los mercados. Ustedes saben bien que la ropa usada no está permitida por ley en el ingreso al país. Es que ya no está llegando la mercadería o ropa usada en la cantidad que llegaba antes. Nuestro país se ha convertido en un país de tránsito. No solamente de ropa usada, sino de todo tipo de mercadería. Ingresaban al país y se iban hacia la Argentina. Ingresaban al país, al Paraguay, para entrar hacia el Uruguay. ¿Qué porcentaje de ingresos? Según el análisis que ellos hacen ha bajado por más del 60%. Entonces ya el control que estamos teniendo en la frontera con Chile ya está dando resultados.